La violencia, la inseguridad por la que está viviendo y atravesando todos los mexicanos nos exige mayor responsabilidad y que hagamos nuestro trabajo. Por eso, Presidenta, permítame solicitarle como de urgente y obvia resolución el que en este momento se pueda votar en el Senado para que pueda venir el responsable de la Guardia Nacional. O sea, es increíble lo que está pasando en ese Estado, que dice tener el mejor fiscal del mundo, que tiene al mejor sistema de salud y que tiene el mejor sistema de justicia para las mujeres. Mienten, no lo tienen, arrepiéntanse, reconozcan sus errores, porque como bien dijo Lucía Trasviña, se van a ir al infierno, al infierno político.